Quiero mandarles un gran saludo a mis seguidores de Pulso Pop y agradecerles siempre por el apoyo que están ahí y no se olviden de escuchar ya de Targi, mi última canción, junto con Bianca. Mi gente de Pulso Pop, hola. Hoy estamos con una gran invitada, una de nuestras favoritas. Emilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy feliz de estar acá, gracias. Cuéntanos una cosa que hayas aprendido durante esta cuarentena. ¿Qué he aprendido durante esta cuarentena? ¿O qué aprendí de la cuarentena? Bueno, las dos. Las dos. Bueno, lo que he aprendido, he aprendido muchas cosas. En este momento, por ejemplo, recién terminé de grabar... Mirá, acá tengo el micrófono, así que estoy indagando del lado de la producción, podemos decir, porque no me ha quedado otra opción de tener que comprarme los equipos y yo tener que empezar a practicar desde mi casa, ¿no? Y a grabarme las voces, porque no puedo salir a un estudio con un productor y obviamente con gente capacitada, ingenieros, a grabar por todo lo que está pasando, ¿no? Así que puedo decir que eso es algo nuevo que he aprendido en la cuarentena y que me tiene muy contenta, muy entretenida. Así que nada, el ejercicio de estar aprendiendo durante la cuarentena ha sido reflejado en Nomás. Sí, lo que pasa es que Nomás, por ejemplo, ya estaba grabado. Por suerte, ya tenía las voces grabadas de esa canción en un estudio. Bueno, pero el videoclip fue en casa, ¿no? El videoclip sí. Lo grabé muy cerquita de acá. Entonces fue divertido porque dijimos, bueno, buscamos lugares neutros para grabar. Bianca desde Brasil, yo desde Argentina, y fue una gran idea. Luego, después, obviamente, los genios, los directores de post-edición hicieron todo lo que hicieron y lo dejaron como está. Así que estamos muy contentos con el resultado. Hermoso. Y mira, nosotros aquí en Pulsa Pop agradecemos el cariño que los fans tienen por ti y el apoyo que nosotros nos dan. Así que esta entrevista se trata más de los fans. Nosotros publicamos que estaríamos contigo y recibimos millones de preguntas. Así que nos vamos a dedicar a responder las preguntas de ellos. ¿Qué parece? Buenísimo. Me encanta, me encanta. La primera. ¿Te gustaría colaborar con Paloma, Mami o María? ¿O Mariah? Sí. Me encantaría con ambas. La verdad es que son súper talentosas. Cada una tiene como su estilo muy particular y muy marcado. Entonces sería buenísimo poder hacer algo con alguna de ellas. ¿Cuándo sale la balada? Esta pregunta me la vienen haciendo hace meses y yo ya siempre le respondo lo mismo, que ya va a salir, en algún momento va a salir, quizás sale con el álbum. Vamos a ver. La próxima dice, ¿cómo fue tu experiencia al grabar Ya de Tarde? Bueno, Ya de Tarde fue como algo súper increíble porque yo a Bianca la descubrí por TikTok con una canción de ella que es muy famosa en Brasil que se llama Todo no sigilo. Así que imaginate cómo lo que es TikTok el día de hoy, ¿no? Está súper fuerte y bueno, la descubrí por ahí. Entonces yo ya estaba buscando una colaboración, digamos, para el premix de No Más. Y me pareció una gran idea poder sumar a Bianca y además una gran idea poder sumar a alguien a un artista de Brasil, ¿no? Que quizás es poco común en la industria, como que es más de, yo qué sé, colaboraciones de Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, y no es tan común quizás en Brasil, que Brasil es como un mercado aparte, es como un mundo aparte. Entonces me pareció súper divertido poder hacerlo y la grabación del video también estuvo muy divertida. O sea, justo ayer subí un poco del backstage en mis redes sociales. Hermoso. Dice, ¿te gustaría actuar en alguna serie o película? Sí, claro. Sería divertido. Bueno, tendría que prepararme, obviamente. Algo muy diferente, totalmente diferente. Aunque en realidad la música va muy relacionada con la actuación. Exacto, sí. Cuando te subís a un escenario, cuando grabás un videoclip, por ahí estás teniendo quizás un mal día y tenés que actuar frente a la cámara como que estás súper feliz, quizás no fue tu mejor día. Entonces uno tiene que actuar de vez en cuando, suele pasar. ¿Te gustaría viajar a Brasil? Obvio, mi sueño. Después de que pasé esta cuarentena, te juro lo que me propuse, irme a Brasil a tomar una caipirinha así, en la playa. A relajarte. A relajarte. ¿Qué se viene de ahora en adelante? De ahora en adelante, bueno, se vienen muchas cosas, muchas colaboraciones. Estoy preparando muchísima música para lanzar, así que eso me tiene súper emocionada. Más videos, se viene el álbum, así que muchas novedades. ¿Cuándo vienes a ver a tus fans de Chile? Ay, pronto. Bueno, cuando pase todo esto yo creo que sería bueno por ahí dar un tour, por visitar a mis fans de todos lados. Porque los extraño mucho. Seguro tenías muchos planes de viajar, pero el COVID-19 todo esto lo ha arruinado, ¿no? Sí, no, cortó todos los planes, lamentablemente. Yo también tenía Lola Palusa, que es un show muy grande, y era como mi carta de presentación acá en Argentina, que se pasó, dicen que para noviembre, pero para mí directamente lo van a pasar para el año que viene, así que han como, sí, han tenido muchas cosas, tristemente. Pero bueno, uno hace lo que puede desde casa. ¿Con quién se viene la próxima colaboración? Ah, no puedo decir. Ok. Pero tiene la pista que es de Puerto Rico. Ok. Los fans tienen la tarea de descubrir quién es de Puerto Rico. A ver si le pegan. ¿Cómo fue tu experiencia de grabar el video en casa? Fue muy divertido, fue muy divertido como te contaba, porque tuvimos que buscar un fondo neutro, yo le pedí a una amiga que me ayude, fui con mi celular, lo grabé con el teléfono, entonces fue como otra experiencia, y estaba con mi trípode, como que me llevé mis cositas, y estuvo divertido poder hacerlo. ¿Para cuándo un videoclip con los fans? Con los fans. Yo ya les dije esta idea, y me parecía muy buena, lo que pasa es que ¿para cuándo? ¿Viste cómo que preguntan? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para cuando se oye el COVID, porque mientras no se puede hacer absolutamente nada. Qué triste Dios, sí es frustrante, pero bueno, uno tiene que dar mensaje de paz, así que todo va a estar bien, y relax, porque si no, no se los quesemos todos, y no está bueno, así que ya todo va a pasar pronto. Así. Bueno, la última dice, ¿puedes contarnos o cómo te sientes ahora que vas a lanzar tu primer álbum? Bien, es como que aún no he caído, es como que estoy digeriendo, ¿viste? Como que la idea de que voy a lanzar mi primer álbum, y que la estoy preparando, y pensando las canciones, tengo que pensar, estoy pensando el concepto, el nombre, entonces son como muchas cosas que está divertido, y que llevo tiempo pensando, así que no veo a la hora de que ya lo pueda lanzar. El primer baby. Exacto, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!